Bueno, pues a ver que comentar rápido y directo, ¿vale? Vídeo cortito sobre los de Valorant que han anunciado una nueva cosa hoy Y eso, básicamente, habéis visto un vídeo introductorio en el cual nos enseñan un nuevo mapa que van a sacar, ¿vale? Ha sido un vídeo cortito el que han hecho, ¿no? Un directo cortito Diciéndonos, básicamente, que van a sacar un nuevo mapa Un nuevo modo de juego, el cual dicen que quiere que sea más corto que las partidas actuales Pero no han especificado más Un nuevo personaje, bueno, perdón, un nuevo personaje no, creo que son dos nuevos personajes los que van a meter Pero, al menos, uno segurísimo Y luego, a su vez, van a poner servidores también dedicados en Madrid Que acosa a la gente de España y demás, lo va a venir muy bien Y el, bueno, y como habéis visto en el trailer, la fecha de lanzamiento va a ser el día 2 de junio Es decir, dentro de, pues, dos semanas, ¿no? O una semana y media, más o menos Así que, pues, nada Os dejo de nuevo con el trailer del principio Para que veáis un poquito ahí una cosa guapa que han hecho y de nuevo mapa Y ya está, un simple vídeo cortito, conciso, al pie, directo Para que tengáis la información actualizada de Valorant Adiós, chao, chao There's the big